Hola, hola. Hola, hola. Hoy voy a preparar unas deliciosas chuletas de lomo de cerdo. Espero les guste. Y estos son los ingredientes. 4 libras de chuletas de cerdo. 2 cebollas. 2 tazas de jugo de naranja recién exprimido. 1 tercio de taza de vino blanco. 3 ajo molido. 4 pimienta. 5 perejil seco. 6 sal al gusto. Ahora, vamos a la receta. Lo primero que hago es condimentar las chuletas. Aquí las voy a acomodar en este refractario. De preferencia, si tienen un refractario de cristal y con tapa, porque aquí mismo las vamos a marinar. Por una hora en la nevera. Agrego sal. Recuerden que las cantidades son al gusto. Pimienta. Es pimienta negra molida. Y perejil seco. Las voy a voltear. Le voy a dar unos golpecitos para que se quede bien impregnado en la carne. Las voy a voltear y voy a hacer el mismo procedimiento. Ya tengo todas las chuletas condimentadas. Es el momento de agregar el jugo de naranja. Este jugo es recién exprimido y ya lo colé para que no se vaya a ir ninguna semillita. Aquí agrego las dos tazas. Y lo voy a dejar de una a una hora y media. Para que quede bien impregnadas del jugo. Y así al momento de prepararlas no salgan secas, sino bien jugositas. La única verdura que voy a agregar es cebolla. Y la voy a partir de esta manera. Después de estarse marinando por una hora y media, ya saqué las chuletas del refrigerador y les voy a retirar el jugo. Tengo la sartén precalentada a temperatura media. Agrega un poco de mantequilla. Y también un poco de aceite. Es el aceite que usted utilice, el de su preferencia. Voy a agregar también dos dientes de ajo. Y esto es solo para que saborice el aceite. Aquí los voy a dejar que se doren. Y en su momento los voy a retirar. Estas chuletas normalmente las preparo en el asador, pero quise preparar tres aquí en la sartén y el resto en el asador para mostrarles. Voy a poner ya las chuletas para que se vayan dorando. Bueno, me gusta que queden bien doraditas. Pero por supuesto esto es al gusto de cada quien. Aquí las voy a dejar por unos minutos para luego voltearlas. Ya es el momento de voltearlas. Es como les digo, a mí me gustan bien doraditas. Que queden bien, bien doraditas. Y están súper jugositas. Huele delicioso. Solo les voy a dar el tiempo suficiente de cocción. Y ahorita les muestro. Ya es el momento de retirar los ajos. Y también ya quedaron listas las chuletas. Ya están bien cocinadas. Como les dije, me gusta que estén bien doraditas. Las voy a poner en un resaltario con toallas absorbentes. Y así voy a continuar con el resto de las chuletas. En el aceite donde freí las chuletas voy a citronar la cebolla. Y esto le da un sabor de veras exquisito. Yo la sirvo aparte como opción. Porque creo que le va muy bien a este platillo. Agrevo muy poquita sal. Muy, muy poquita sal de ajo. Aquí solo voy a estarla devolviendo. La tengo a fuego medio. Por unos minutos. Un par de minutos. Cuando la cebolla está en este punto, le agrego el vino blanco y lo voy a mezclar hasta que se evapore y ya queda lista. Después la retiro y la pongo en un refractario. Como les mencioné, el resto de las chuletas lo voy a preparar en el asador y también quedan súper deliciosas. Ya les di el tiempo suficiente de cocción. Quedaron bien jugositas. Ya están listas para servirse. Y es así como quedan estas deliciosas chuletas del lomo de cerdo. Como ven, yo las serví con ensalada de papa. La receta está en el canal. Y también a una le agregué la cebollita citronada que quedó deliciosa. Espero les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse para seguir subiendo más recetas. Muchísimas gracias por ver mi video. Y hasta pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.